Pues esto es un premio que agradecemos a una institución, a un medio publicitario tan importante como es Capital Radio. Y a mí me gustaría señalar que es un premio que recibimos porque fuimos pioneros en los instrumentos digitales la seguridad y el ejercicio de las actividades regales y luego la segunda generación que es Fernando que es esencial para continuar con una digitalización de los servicios de abogacía que cada vez es más compleja y la experiencia y la salida nueva es el camino para seguir siendo los primeros en el desarrollo de las bibliotecas.